Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarte de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentí tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida saber que solo era un sueño Y enseguida me diste en rodar como esboas al viento Era tiempo en que yo enamorado aún no sabía Que el destino me correspondiera, ser querido o más bien olvidado Yo quisiera que por fin te aparecieras Me sonrieras y llorarás con mis penas